Partieron Partieron en la última ubicación queda es una dama ingresaron a tierra derecha la chica de azul por el centro mantiene la delantera segunda por fuera hurra hurra tercera ribolita tres casi iguales cuarta casi en otra quinta la martina sexta galop y séptima mauca en el octavo queda por el centro pelerosa novena es una dama décima valdiviana soy última trulla van a enfrentar los últimos 200 por el lado interior mauca pasando la delantera con dos cuerpos ventaja aumenta a tres segunda queda por el centro ribolita tercera se ubica por el lado interior pelerosa esta pasa al segundo lugar mauca mantiene la delantera fácil con dos cuerpos y gana mauca segunda pelerosa tercera suica casi a nuestra siete cuerpos cuarta ribolita quinta galop y séptima la martina octavo hurra hurra novena es una dama último lugares para la chica de azul y trulla partieron ribolita en la delantera la chica de azul por los palos a corta distancia y pasa al primer lugar segunda ribolita tercera galop y cuarta hurra hurra esta pasa al tercer lugar por fuera a corta distancia la chica de azul mantiene pescueso en taja segunda hurra hurra tercera ribolita a dos cuarta la martina quinta casi a nuestra sexta galop y por los palos séptima mauca tres cuerpos octava pelerosa novena valdiviana soy décima es una dama última trulla la chica de azul sigue en la delantera segunda por fuera a la martina comienzan a girar la curva tercera hurra hurra en el cuarto lugar ribolita quinta galop y sexta casi a nuestra séptima mauca octava al diviana soy novena trulla en la última ubicación queda es una dama ingresaron a tierra derecha la chica de azul por el centro mantiene la delantera segunda por fuera hurra hurra tercera ribolita tres casi iguales cuarta casi a nuestra quinta la martina sexta galop y séptima mauca en el octavo queda por el centro pelerosa novena es una dama décima valdiviana soy última trulla van a enfrentar los últimos 200 por el lado interior mauca pasando la delantera con dos cuerpos ventaja aumenta a tres segunda queda por el centro ribolita tercera se ubica por el lado interior pelerosa esta pasa al segundo lugar mauca mantiene la delantera fácil con dos cuerpos y gana mauca segunda pelerosa tercera se ubica casi a nuestra siete cuerpos cuarta ribolita quinta galop y sexta valdiviana soy séptima la martina octavo rau Gracias por ver el video.